¿Quiénes somos nosotros? Que viene en contra de la iglesia Pero dice la palabra Que la iglesia vencerá Que la iglesia vencerá Y nosotros nos iremos con el Señor Pero el que se queda Hay Señor Hay Padre Amado Es triste Pero si hay un pueblo educado en la palabra Puede entonces Entendiendo ahora quién eres Quién eres tú ante Dios Física y espiritualmente Ahora entendiendo eso Tú vas a entender Cuál es el potencial que Dios te ha entregado Por eso hoy La palabra de hoy dice ¿Quién eres tú? Pero ¿Cuál es tu potencial? ¿Cuál es el potencial Que Dios te ha entregado? Queremos descubrir Cuál es el potencial Que tenemos con Dios ¿Cuál es el potencial Que Dios te ha entregado? El potencial es el propósito Por el cual fuiste creado Y hoy vas a entender Cuál es tu propósito Porque viniste a esta tierra Hay un propósito No creas que estás aquí Ni aún sentado Ni naciste por casualidad Dios puso a cada ser humano Con un propósito específico No como quiere el mundo hoy día Cambiarlo Dañarla La imagen Los principios de Dios Pero Dios se está poniendo Y te puso Desde el vientre de tu mano Un propósito En esta tierra Y cuando tú entiendas El propósito Por el cual fuiste creado Entonces puedes descubrir Tu potencial Hay preguntas que nacen Como esta ¿Quién es el hombre? ¿Te la has hecho alguna vez? ¿De dónde procedes? ¿Has preguntado? ¿De dónde procedemos? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿A dónde se dirige? ¿O a dónde me dirijo? ¿Por qué has sido creado tú? ¿Te has preguntado eso? Cuando empiezas a ponerte Eso en la mente No es para que te vuelvas loco Quiero decir No es para que te vuelvas loco Porque las personas Empiezan a pensar Y a pensar Y a pensar Y se van lejos Y empiezan a estresarte Cuando la palabra Y la respuesta Está en esta palabra En la Biblia En la Biblia Está todo Todo lo que Dios Quiere decirnos Y por qué Fuimos creados ¿Cuál es el propósito Por el cual fuimos creados? Eso está listo Por eso Hoy La palabra es esa Descubriendo tu potencial Pero cómo podemos saber Qué es descubrir el potencial Tenemos que entender Qué es la palabra Qué es el potencial Fíjate Y quiero que escuchen esto bien Y si tienen un lápiz Y un papel Apunten Porque es interesante Tenerlo bien agarrado Apunten esto Qué es el potencial Palabra sinónima De potencial Propósito Destino Voluntad de Dios Llamado Entonces la respuesta A la pregunta es Es la capacidad Oiga esto Es la capacidad Escondida Esa capacidad Que Dios te colocó En tu corazón En tu mente En tu espíritu Esa capacidad Escondida Que todavía no explico Es el poder Que Dios te entregó A través del Espíritu Santo De Dios Pero es el poder Que todavía No se ha desarrollado Ese es el propósito Es la energía Que no ha sido Desarrollada Te repito La energía Que Dios te ha puesto A través del Espíritu Santo Pero que todavía No ha sido desarrollada Porque ese es un potencial Que tú tienes Cuando nosotros nacimos Nacimos ¿Sabes cómo? No solamente El cuerpo El espíritu Y lo que aprendimos Sino que nacimos Con un potencial Grande Una semilla Que Dios nos colocó aquí Ese tremendo potencial Lo tenemos Lo que pasa Es que no lo hemos Podido descubrir Por eso muchas veces No somos exitosos En los trabajos Por eso quedamos ahí Pastor tengo 20 años En el mismo trabajo Gloria a Dios Porque demuestra Ser un hombre O una mujer Que eres Ahí Estable Y eso es Como te analizan Un crédito Pero quiero decirte algo Pero cuando Dios Te regala potenciales A ti Y los puedes Desarrollar Entender Todo lo que está Dentro de ti Esos potenciales Cuando empiezas A darle al Señor Para que te los muestre Para que te los entregue Entonces tú te vas A dar cuenta Toda la capacidad Que tienes Entonces no solamente Como ministro Sino también En el sitio De trabajo Que tú estás Eres la primera Promocional Y tú te preguntas ¿Por qué soy promocional? Primero porque cumplen Los principios de Dios Y segundo Cuando te metes En oración con Dios Empieza Dios A revelarte A mostrarte El potencial Que hay en ti Porque hay un potencial Bien fuerte Y no como dice Aquellas sectas religiosas Que hablan Que el poder Está en la mente Wow Está en la mente Pero en la mente De Dios Puesta en ti Para poder desarrollar Ese potencial Gloria al Señor Alabamos Se hace un hombre Dice también Que potencial Es todo lo que tú Puedes llegar A ser Pero todavía No has podido Todo lo que tú Puedes llegar A ser Y todavía No has podido Es el éxito Pero sin uso Porque muchas veces El éxito Ya te lo regaló El Señor Desde el mismo nacimiento Ya tú tienes Un éxito En tu vida Porque Dios dice Que sus pensamientos Son de bien para ti Y no de mal Eso es claro Entonces si los pensamientos De Dios Son de bien para ti Y no de mal Entonces tú tienes Un éxito asegurado A ti Y en tu generación Y si tú tienes Que tienes un éxito Asegurado Para ti Y tu generación Entonces Dios Te va a revelar Cuando te metes En el ayuno Cuando te metes En oración Cuando te metes En vigilia Cuando te metes Con Dios Dios te comienza A revelar Lo que a otro No le revela Ahora en tu trabajo Y empiezan A nacer En ti Ese potencial Que está aquí Comienzan a ser Ideas creativas Ideas Que a otros No tienen Pero te salieron a ti Porque comienza A desarrollarse En ti Un potencial Ese potencial Que ya Dios Te regaló Como una semilla Pero quiero decirte Que la semilla Necesita desarrollarse Los niños Saben ustedes Que tienen sueños Infantiles Son hermosos Pero Dios dice Que tiene un corazón Como la de un niño Entonces los niños Yo pongo que ahí Que los niños Tienen sueños infantiles Colócame ese único slide Los niños Tienen sueños infantiles ¿Cierto? Cuando soñan ¿Qué quieres soñar tú? Quiero decirte algo Muy importante Que los sueños Son una manifestación Un asombro De la gloria de Dios Sobre ti Amén Son un pequeño asombro Cuando tú sueñas Son pequeños asombro De la gloria de Dios Dios No hace cosas Por casualidad Dios entrega Sueños Importantes Cuando yo les preguntaba Ahorita ¿Quién es el hombre? ¿De dónde procede? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿A dónde se dirigen? ¿Y por qué ha sido creado? La respuesta Está en la palabra de Dios Les decía Que está en la palabra Yo quiero que vayamos A Énisis Capítulo 1 Oye Capítulo 1 Verso 28 Énisis Capítulo 1 Verso 28 Y ahí está la respuesta ¿Por qué viniste a esta tierra? Y los bendijo Con estas palabras Sean fructíferos Y multiplíquense Lleven la tierra Y sometanla Domine a los peces del mar Y a las aves del cielo Y a todos los reptiles Que se arrastran por el sueño Mira esto Y los bendijo Con estas palabras Sean que Fructíferos Entonces Estas leyes No van con las cosas Que Dios dice ahí Sea fructíferos ¿Cómo tú eres fructífero? Procreando Una de las partes Procreando Y multiplíquense ¿Cómo te puedes multiplicar? No casándote con otra mujer O no casándote con otro hombre Tú te multiplicas Con los principios de Dios Tú te multiplicas Como Dios dijo Desde el principio De la palabra Como decía mi esposa Entonces Si fuimos creados Para esto Para que seamos fructíferos Y multiplicados También le dice Llenar Y someter La tierra O sea Que cuando nos multiplicamos Vamos a llenar Y a someter La tierra Después dice Dominen a los peces del mar Y a las aves del cielo Tú tienes un potencial Grande dentro de ti Para dominar Todo lo que está a tu alrededor Dominen hasta los peces del mar El hombre puede dominar Los peces del mar El hombre puede dominar Las aves Porque lo dice la palabra Y todos los reptiles No le tengas miedo Aquí dice la palabra Que lo pisotee Siento Lo oyes Que se arrastran Por el suelo Hay un poder Grande Puesto en ti El poder del Espíritu Santo Sobre ti Por eso Estos versículos mil Tienen un propósito especial Y es La vida del hombre La verdadera Vida de hombre Y por qué Fuiste creado Entonces Volviendo a la palabra Y volviendo a lo que es Los potenciales Es lo que yo quiero Que tú hoy Te lleves En tu mente En tu corazón Ya entendiste Quién eres Ya entendiste Quién eres tú En el cuerpo Y en el espíritu Ahora Hay algo interesante En el potencial Hay dos tipos De potenciales Uno es El natural Y otro es El espiritual El potencial natural Es Cuando la persona Nace Algunas veces Es heredado Por la familia Puede desarrollarse En el diario Vivir Eso es un potencial Que nace contigo Tú tienes Porque el Espíritu Santo Te lo entregó De nacimiento Pero muchas veces No se desarrolla Porque verdaderamente No tienes un día Muchas veces Dice Muchas veces Dice Yo tengo Mi comunión Solo con Dios Pastor Yo No necesito Ni de ir a la iglesia No necesito De conviarme Con nadie Porque Yo tengo Mi comunicación Solo Y quiero decirte algo Que Dios No nos coloca Aquí por casualidad Dios nos coloca Para ser guías Líderes Son guías Para poder guiarte A ti A descubrir Tu potencial Porque Hay un potencial Puesto en cada persona Y es natural Créeme Ese potencial Es natural Pero tienes que activarlo ¿Y cómo lo tienes que activar? Bajo la palabra de Dios Viniendo a la casa de Dios Buscando tu devocional Entendiendo No quedarte ahí Porque te digan Otras personas Lo que sea Yo he visto Como personas Llegan a esos lugares Del poder mental Y todo lo demás Un día Porque yo estaba Tratando de rentar la iglesia Para Tener un poquito más La entrada Y no sufrir tanto Cada mes Gracias a todos nosotros Gloria a Dios Lo poquito de mucho Hace un montón Amén Pero quiero decirles algo Que Me llamaron Y me iban a ofrecer Un buen dinero Por la rienda Todos los días Mentira Dos veces al mes Me iban a pagar Me iban a pagar Lo de todo Y yo digo Guau Que bueno Vamos a encontrarnos Y cuando estaba hablando Con la persona Imagínate Estaba adorando A un hombre Un mentalista Y yo decía Guau Esto es bueno Que traíste Gloria al Señor Tú Si lo has mantenido Durante tres años Lo seguirás manteniendo Porque es un pueblo Que dice El otro punto Del potencial Es espiritual Entonces tenemos dos Natural Y espiritual Claro Natural Y espiritual Ahí está arriba Espiritual Es el potencial Recibido En el momento Que naciste Espiritualmente O sea Cuando te convertiste Al Señor Hay algo especial Cuando uno hace La oración de fe Y empieza a hablar Con la persona La persona después Comienza A tener Cosas especiales Sueños Todo lo demás Uno le dice Vas a tener Cosas especiales Porque en el cielo Hay fiesta Porque hay un nuevo Convertido Y es verdad Creen Pero hay algo especial Que sucede En la vida de un hombre En el momento De recibir A Dios Y ser Hijo de Dios Hoy día En el momento Que tú recibes Esa paternidad De Dios De ser Hijo de Dios En ese momento Hay un suite Especial Que sucede En tu vida Ahora ya no eres Una criatura Cualquiera Ahora eres Hijo De Dios Y como Hijo de Dios Entonces Tienes Todo Lo que Para el pueblo De Israel Fue el agua Ahora eres Hijo Invertado Si me entienden Tienes Todo lo que Dios tiene Para la humanidad Todos esos potenciales Muchas veces Empiezan A desarrollarse Comiencen A sentir Cosas Que tú No sentías Antes Y es el poder Del Espíritu Santo Que empieza A nacer En ti A crecer Dentro de ti Ese poder Es tan poderoso Que tú Empiezas A hacer Cosas Que antes No asignan Así es Cuando Cuando nosotros Nos ungen Cuando nosotros Estudiamos La palabra De Dios Vamos al instituto Vamos a la universidad Teológica Eso nos hace La palabra No solamente Es estudiar Tú tienes Que tener Un llamado Especial Para verdaderamente Ser un siervo De Dios Pero hay muchas cualidades Hay pastores Maestros Profetas Si me entienden Por eso Cuando te Ungen Hay algo Especial Que sucede En tu vida Amén Nosotros Ese día Nunca más Vimos iguales Nunca más Hablamos iguales Algo pasó En el campo Espiritual Y fueron Las privadas Los dones Que Dios Le entrega a uno Que uno Los tiene Dormidos Por eso Cuando hablaba De la palabra Potencial Que hay dones Dormidos Que tú tienes Que no han sido Desarrollados Todavía Porque potencial Es un don Que todavía No ha sido Desarrollado Y cuando ese don No empiezas A desarrollar Ya tú no eres El mismo Comienzas a hablar Por un enfermo Y el enfermo Se sana Amén Comienzas a hablar Y a predicar Y nunca predicas Igual Aquí no se trata De aprender Una palabra Para recitarla O hacer un discurso Como político No Aquí se trata Pedirle a Dios Oras Ayunando Orando Pidiéndole a Dios Que te revele Que te muestre Que te entregue Para que esos potenciales Empiezan a salir Y empiezas a hablar Ya no tú Sino Dios A través de ti Eso es como Trabaja Por eso Es bien interesante Cuando entiendas Tu potencial Es todo lo que tú puedes Llegar a ser Pero que todavía No has Llegado Si es todo lo que tú Puedes llegar a ser Y todavía No has llegado Significa Que necesitas Un poquito más De oración De entregarte De ayuno Para que verdaderamente Empieza a florecer Ese potencial Que hay en ti Entonces decíamos Natural Y espiritual Pero Nos surge una pregunta A ver Tomamos la pregunta Que viene después ¿Cuál es el principio Del potencial? La pregunta no es esa ¿Cuál es el principio Del potencial? El principio Del potencial Está en la semilla Quítame ese lado El principio Del potencial Está en la semilla ¿Tú ves que una semilla Hermín? Y si El principio Del potencial Está en la semilla Ahorita se lo voy a explicar Vamos a leer Primero la palabra Mateo 13 31 Al 32 Principio Del potencial Está en la semilla Acuérdense de eso Ahorita lo aplicamos Mateo 13 31 Al 32 El reino De los cielos Es como un grano De mostaza Que un hombre Sembró en su campo Aunque es la más pequeña De todas las semillas Cuando crece Es la más grande De las hortalizas Y se convierte En árbol De modo que Vienen las aves Y anidan En sus ramas Y arriba en sus ramas En el 16 12 Dice Dios En el principio Creó a los cielos Y la tierra Entonces Entonces cada cosa Fue creada por Dios Fue bendecida por Dios Le entregó Un potencial Y así mismo Dios creó al hombre Con un potencial Dentro de sí mismo ¿Me entienden eso? Dios nos creó A cada uno De nosotros Con un potencial Dentro de sí mismo O sea Nos puso Una semilla Dentro de cada Uno De nosotros Ese potencial Es esa semilla Puesta en ti Y en mí Pero resulta Que la semilla Necesita Algo interesante Nacer Morir Y desarrollar Oye Ponga atención La semilla Todos hemos aprendido Nace Crece Se reproduce Y muere ¿Cierto? Es un principio Que aprendimos Pero yo les voy a dar Otro principio diferente La semilla Nace Después muere Después se desarrolla ¿No lo entiendes? Vuelvo y te lo repito La semilla Nace ¿Verdad? Por la luz Que Dios le coloca Nace Es el nacimiento Exactamente Gloria a Dios Señor Es el nacimiento Nace Luego Mueve Y luego se desarrolla Vamos a explicar eso Apúntelo ahí Nacimiento Es la etapa Donde Dios Por su poder Reproductivo De la luz Usa una semilla Con un potencial Y un poder Reproductivo En sí misma Un poder Reproductivo En sí misma O sea La semilla sola Tiene un poder Tiene un poder Reproductivo Correcto El grano De mostaza Es tan chiquitico Es el más chiquito De la hortaliza Sin embargo Se hace el árbol Más grande Y frondoso Que hasta los pájaros Se paran ahí Porque es un árbol Grande ¿Cómo una semilla Tan chiquita Puede hacer un árbol Tan grande? ¿Cómo de esa semilla Microscópica Del óvulo Y de la esperma Naciste ahí Está sentado? Amén ¡Wow! ¡Qué tremendo poder Tiene esa semilla! ¿Cierto? Pero es interesante Esto Ahora dice Muere Porque Dios quiere Que tú mueras A ti mismo Así es En esta etapa Tenemos que negarnos A nosotros mismos Y nuestro ego Al yo Al morir A nuestra vida pasada Es la etapa Que el ser humano Necesita morir Porque Dios No va a ponerte Un potencial Mientras tú Estés ahí metida Mientras el ego Es el que reine Mientras tú Seas la que reine Dios dice Que Él es el que reine A nosotros Cuando nos entregamos Y hicimos la nación De fe ¿Qué dijimos? Que Él sea nuestro rey Nuestro Señor Nuestro Salvador Entonces Tenemos que morir A nosotros Tenemos que morir Para que Pueda desarrollarse El Señor Dentro de nosotros Entendido? Les voy a explicar nuevamente La semilla Nace Muere Y se desarrolla Significa que nació Con la luz de Dios Tú naciste Por el poder Del Señor La luz En esa semilla En ese óvulo Y ese Y ese esperma Microscópico Que Dios hizo Soplo de vida Y naciste Porque Le decía En días anteriores Que por mucho Que haga la ciencia Nunca Van a poder Hacer vida Pueden de la vida Hacer vida Más no Hacer vida ¿Me entienden? Es imposible Imposible Vitro En vitro Y todo lo demás Pero De una vida Más no Hacer vida ¿Me entienden? Entonces Dios dice aquí En la palabra Que la semilla Tiene que morir Para que pueda Nacer La semilla Ponga la semilla Porque es que Me llama la atención Como Dios Coloca la naturaleza Como ejemplo especial Poderoso La semilla La siembra Y es Un granito Si es de mostaza Y entró Pero la semilla De mostaza O cualquier semilla Muere Y en el momento Que muere Están haciendo Un arcohólico Están haciendo Creciendo Y desarrollándose Que interesante Concepto Completamente diferente A lo que la ciencia da ¿Correcto? Entonces ¿Qué pasó? Nació el árbol ¿Cierto? Entonces Cuando La palabra dice Que tú mueres En ese momento Que tú estás Muriendo Por eso dile al Señor Yo quiero morir Padre amado Yo quiero morir Para que tú Nazcas en mí Por eso cuando Recibes al Señor Como Dios Y Salvador Tuyo En ese momento Estás Ser guiado Por Él En ese momento Empiezas a morir Tú Pero tienes que Darle la orden Para empezar a morir Y Él a nacer Entre más muera Él mismo Va naciendo Va naciendo Y el punto Número 3 Dice El desarrollo De la semilla Es la etapa En el que Dios Trae Mentores En el que Dios Trae Guías En el que Dios Te trae El pastor Al ministro Al profeta Al apóstol Ese momento En el que Dios Te trae Ese líder Espiritual ¿Verdad? Para ayudarnos A desarrollar Y sacar El potencial Que está En ti Y en mí Yo le doy Gracias a Dios Por aquellos Que me descubrieron Porque Dios Los usó Para poder Encontrar En mí El potencial Que había en mí Jamás quise hablar En público Nunca quise Le decía A mi hijo Ayer Nunca quise Hablar en público Porque me da pena Me da error Me da tembladera Porque yo Te voy a decir algo No es lo mismo Hablar a una persona Es pararse aquí Y el que diga Que no le tiende La pierna Entonces Está en su carne Está en su carne Porque cuando tú Comienzas a hablar Del Señor Únicamente en el momento Que comienza el Señor A fluir Y tú morir Y el Señor Hablar por ti En ese instante Es el Señor El que habla ¿No tú? Amén ¿Me entiendes? Entonces Ya lo entiendo Sabe Porque el temor Es del enemigo Amén Entonces el fruto muere Dice Estábamos en el desarrollo Entonces necesitas Un mentor Necesitas una persona En esta tierra Que Dios ha colocado Porque tú no estás aquí Por casualidad Porque te invitó Al amigo Sí Porque te invitó Al otro Sí Nosotros los pastores Los ministros Dios nos entrega Como guía Yo también tengo guía ¿Me entiendes? Porque cuando tú eres sujeta O sujeto Hay bendición Por eso Creen Siempre Mira A una persona Y mira si es sujeta Todos tenemos Rebeldía Dentro de nuestro corazón Todos Porque nacimos Con la rebeldía De Adán Nacimos con la rebeldía De Eva Nacimos con la rebeldía De Satanás Que se la metió a ellos Pero Dios dice Que tenemos que morir Para que se pueda desarrollar Cuando nosotros Somos sujetos Morimos A nuestra rebeldía Y podemos entender Que hay alguien Que Dios te colocó En tu camino Para guiar Para llevar Porque Dios necesita De ti y de mí Como obreros de la miel Para poder Tener un pueblo Bendecido Un pueblo grande Y poderoso Jesús dice En su palabra En primera de Reyes Capítulo 19 Verso 19 al 20 En el llamamiento De Eliseo Elías Elías salió de allí Y encontró a Eliseo Hijo de Zafat Que estaba Arando Había 12 yuntas De bueyes En fila Y él mismo Conducía la última Elías pasó Junto a Eliseo Y arrojó Su monto Sobre él Entonces Eliseo Dejó sus bueyes Y corrió Tras Elías No conocía Elías Estaba trabajando En un día cotidiano En un día normal Como tú y yo Estábamos trabajando En un día normal Y alguien Empezó Tengo algo que decir Una noticia Espectacular Y empezó A presentarse Presentarte Al Señor A su Dios Si te acuerdas De ese momento Y si no lo has tenido Clámalo Para que tengas Un amigo O alguien aquí en la iglesia Que te hable del Señor Deseame esto Te están entregando Un manto Quiero decirte Que Elías Estaba caminando Pero vivía De un ungido Del Señor Él simplemente Caminaba Caminaba Y vio Aquel hombre Eliseo Y cuando lo vio Simplemente Le tiró el manto No le habló Le tiró el manto El manto profético El manto de la palabra Le me entregó Esa unción especial Por eso cuando te ungen Cuando Dios te entrega Créeme Que no eres igual Jamás serás igual Porque Eliseo A partir de ese momento No hubo una conversación No hubo una palabra Simplemente Hubo una unción especial Transmitida desde el cielo Por Elías A Eliseo Tremendo ¿Verdad? Es tremendo eso Como Dios Usa A algunos Los hombres Sin embargo Eliseo Dejó Padre Madre Cogió Hizo hasta fiesta Cogió Huelles Hizo Cortó Dio carne A todo el mundo Era un hombre De ador Y el hombre Ni corto Ni perezoso ¿Sabes qué hizo? Me empezó A andar Con el varón De Dios Empezó A untarse De la unción Yo quiero De él Yo quiero De él Yo quiero De él No Yo quiero De mi Señor Gloria a Dios Por eso Pero Dios Te entrega Como ves Para que te entregues Te unan Si me entiendo Para desarrollarte Para entregarte Para que mueras en ti Y puedas desarrollar Ese pastor Que puedas desarrollar Esa pastora Que puedas desarrollar Ese ministro Que está diciendo Que no al Señor Si yo te digo Ven ahora Si yo te digo Tengo cinco minutos Para ti miércoles Yo no te lo estoy diciendo Porque quiero hacerlo Es porque Dios Me puso Que te lo dijera A mí no me estás Diciendo que no Le estás diciendo Que no Déjame Por eso Cuando él Tiró el manto El hombre No tuvo que decirle nada Él salió Detrás De días Y en ese tiempo En que estuvieron juntos Él aprendió Pero El hombre No es que era descarado El hombre Lo que pidió Es doble unción Doble unción Y quiero Yo quiero doble unción Que Dios Me honra cada día Amén Por eso ¿Sabes qué? Nunca Te apartes del Señor Porque Dios Tiene un propósito En tu vida Dios tiene un potencial Listo Preparado Para ti Esa semilla Necesita morir Para germinar El Señor En ti Para que pueda salir Ese árbol Para que pueda salir Ese bosque Porque detrás de ti No solamente Hay una semilla Esa semilla Puesta aquí Se puede convertir No solamente En un árbol Un árbol Lleva fruto La palabra dice Que tiene que morir El fruto ¿No es así? ¿Cómo decía la palabra? Vamos a recordarla Dice que Dice que Dice que Está por acá Dice Que llene la tierra Y sobre Bueno Dice la palabra Que está La semilla Llena De fruto Para que pueda morir Y de la vida Si tú Estás llena De fruto Ahí Ahí no solamente Hay un ministro Ahí Ahí no solamente Hay un pastor Ahí hay una generación De bendición Ahí hay un bosque Lleno Es Dios Porque la semilla Nace un árbol Y del árbol Nacen semillas Nacen frutos Y de los frutos Nacen muchas semillas Y de las semillas Son muchos árboles Entonces Hay un bosque grande De hombres de Dios Buscando Hombres de Dios Eso es como Quiere el Señor Entonces Primera de Reyes Entendieron Recibe el mando Recibe el mando Que Dios te entrega En esta mañana Recibe Amado Padre Celestial En esta mañana Yo te pido Señor Que aquellos hombres Ministros Padre Santo Que esos potenciales Sean Amado Naturales O sean Señor Puestos por ti Antes Señor Yo te pido ahora Señor Que los unjas Con tu Santo Espíritu Y que esos potenciales Que esas semillas Que están ellos Comienzan a morir Para que tú Unascas en ellos Padre Amado Y pueden desarrollarse Esos dores Colocados por ti En el nombre poderoso De Jesús Amén Claramente Hay un llamado Y tú tienes que recibirlo Amén Porque hoy Te estás llamando Por eso dice la palabra En días anteriores Que somos escogidos Pero el escogido No es por Dios El escogido Ya Él Te llamó Pero el escogido Depende a ti Cuando tú dices ¿Sabes qué? Yo soy el escogido También Cuando tú dices Sí Acepto Entonces eres un escogido De Dios También tenemos En la palabra En Primera de Samuel Diecisiete Veintiocho Al treinta y tres Otro ejemplo bíblico A ver Primera de Samuel Diecisiete Veintiocho Al treinta y tres Elías El hermano mayor De David Lo oyó hablar Con los hombres Y se puso furioso Con él Le reclamó ¿Qué has venido A hacer aquí? ¿Con quién has dejado Esas pocas ovejas En el desierto? Yo te conozco Eres un atrevido Y malintencionado Seguro que has venido Para ver la batalla ¿Y ahora qué hice? Protestó David Si apenas He abierto la boca Apartándose De su hermano Les preguntó A otros Quienes le dijeron Lo mismo Algunos que oyeron Lo que había dicho David Se lo contaron A Saúl Y este Mandó a llamarlo Entonces David Le dijo a Saúl Nadie tiene por qué Desanimarse A causa de este Finisteo Yo mismo iré A pelear contra él ¿Cómo vas a pelear Tú solo Contra este Finisteo? Replicó Saúl No eres más Que un muchacho Mientras que él Ha sido un guerrero Toda la vida Fíjense que Ni siquiera Su padre Ni siquiera Su hermano Ni siquiera El rey Ni siquiera El mismo El que lo dio Sabía el potencial Que había en la vida Pero él Si sabe El potencial Que hay en ti Él si sabe Qué tiene para ti Y aunque no te Reconozcan En tu casa Aunque no te Reconozcan Tus hermanos Aunque no te Reconozcan Tu vecindario A Jesús Le decía Y ese es El carpintero Y ese es Qué pueden hacer De esa área Imagínate tú Qué pueden hacer De aquel Que estaba Que pueden hacer De aquel Que era narcotraficante Qué pueden hacer De aquel Que era un borrano Qué puede hacer De aquel Que era un drogador Qué pueden hacer De aquel Mentira del diablo Cuando tú tienes El potencial Desde el mismo Nacimiento Cuando desde El mismo vientre De tu madre Lo tienes Y aunque diga La ciencia Otra cosa Sabes que Dios Dice Yo le voy A entregar a este Porque es mi hijo Amado Y que tiene Con placencia Contigo Y conmigo Simplemente por eso Simplemente David No creían en él Sin embargo Había un potencial Puesto en él Un gigante Grande Mucho más grande Que David Era chiquito Aquí no hay chiquito ¿Verdad? David era chiquito David era chiquito Y sin embargo Ni siquiera La coraza Del guerrero Le cabía Sin embargo Él cogió la onda Dios le colocó A David La creatividad Para poder Vencer A del indigo Como Dios Nos está colocando Al pueblo de Dios Hoy La creatividad Para poder vencer Dentro de un mundo Que se pierde Cada día más Como Dios Está buscando Hombres Obreros De la niés Justos Que clamen a él Y yo responderé Amén Porque cuando se cierre Como le decía ahorita No hay más nada No hay más nada Entonces ¿Cuál Fue el potencial De la vida? La creatividad Que Dios le colocó A veces no es la fuerza Física Puedes levantar La pesa que quieras Para verte bien lindo O bien fuerte Pero quiero decirte algo Que la fuerza No está en un músculo La fuerza Está en la semilla Que Dios te colocó En el potencial Que Dios te entregó Para poder crear Y hacer cosas Que otros no hacen Y poder vencer Al enemigo Es como Dios Quiere que sea Entonces Yo te pregunto Hoy ¿Cuál Es la fuente Del potencial? ¿Cuál Es esa fuente? Dios Esa es la fuente Del potencial Que tienes en ti Es Dios Juan 15.5 Dice Yo soy la vid Y ustedes son las ramas El que permanece en mí Como yo en él Dará mucho fruto Separados de mí No pueden ustedes Hacer nada Entonces ¿Separados de él O separados de él? Nada 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 No hay manera No hay forma Es un dicho barraquillo ¿Ovnipotente? ¿Quién es ovnipotente? Dios Voy a describirle La palabra Onipotente Para que usted vea De donde viene el potencial No es que porque Yo lo digo OVNI Significa Siempre lleno Él siempre está lleno De potencial De energía De poder Porque él Es el Dios Grande y poderoso Que tenemos Y esa energía Ese potencial Te lo quiere entregar a ti A través del Espíritu Santo De Dios Que vive en ti OVNI Entonces OVNI Es siempre lleno OVNI Presente Presente Poder en reserva ¿Se acuerdan lo que le hablamos? Poder en reserva De aquí sale la palabra Potencial Entonces OVNI ¿Qué es? Lleno Lleno ¿De qué? De reserva ¿De qué? De potencial Esa reserva Ese potencial Te lo está entregando Dios Para que seamos Hombres y mujeres de Dios Que podamos decir Sí Sí Se puede Cuando el mundo dice No se puede Cuando el mundo dice No se puede Hay un pueblo Que se levanta Y dice Sí se puede Porque con Dios Somos más que vencedores Tres puntos importantes Para terminar ¿Cómo puedes desarrollar Tu potencial? Yo tengo que decirte esto Esto te va a servir a ti Para tu vida ministerial Esto te va a servir a ti Para tu vida empresarial Esto te va a servir a ti Para toda tu vida Porque si tú quieres Tener éxito en tu vida Tienes que entender Que tienes que tener Un Dios grande Para que te conozca Te coloque las ideas creativas Y puedas verdaderamente Ser exitoso en tu vida Amén Esa es la ley importante Del éxito ¿Cómo puedes desarrollar Tu potencial? Conociendo La fuente ¿Y cuál es la fuente? Dios ¿Y cómo la puedes desarrollar? En la intimidad Con Dios En esa intimidad diaria En ese diario devocional Que tú tengas con Dios Él te va a entregar Esa fuente Ese poder Ese ovni ¿Cierto? A tu vida Luego Dos Conocer El propósito O llamado Por el cual Fuiste creado Esa es la intención Original Por el cual Fuiste creado Cuando tú conoces Tu propósito Primero cuando te entiendes Quien eres Y luego cuando entiendes Quien eres Tanto física Como espiritualmente Ahora Cuando sientes tu potencial Entonces puedes Ser exitoso Entonces puedes desarrollar El líder Que está dentro de ti Porque esa semilla Que Dios te colocó Es un liderazgo Y ese liderazgo Que Dios te ha entregado Esa semilla Que Dios te ha entregado Dios necesita desarrollarla No la apagues Échale agua Échale agüita La semilla necesita agua Pero agua es la palabra De Dios Cuando empiezas A regar la semilla Y empieza a desarrollarse Entonces el potencial Comienza a desarrollarla Entre tú más ores Entre tú más te metes En la palabra Más poder te da el Señor Para poder hablarle al Señor Para poder hablarle al público Para poder decirle a alguien Sabe en el nombre de Jesús No necesita grito Ni tanta cosa Sabe en el nombre de Jesús Y está listo Está listo ¿Sabes por qué? Porque el poder Empieza a fluir Cuando Jesús iba caminando Hubo alguien Que le tocó el manto Y ni siquiera lo tocó a él Le tocó el manto Y poder salió de él Dijo La palabra poder salió Porque el poder estaba en él Y el poder Te lo delegó A ti y a mí En este tiempo Amén Porque tenemos El potencial El Espíritu Santo de Dios Dentro de nuestra vida Debes tener Por tercero Debes tener un Mentor Líder ¿Cómo lo quieres llamar? ¿Cómo te guste más? Papito No Tu padre Son mentores Al comienzo de tu vida Un padre Que guía bien a su hijo O a su hija Va a llegar a ser exitoso Cuando el padre Está metido con Dios Y guía a su hijo En los principios De la palabra de Dios Ese hijo Por regla Va a ser exitoso Créetelo Es así Estás desarrollando Un libro Entonces Cuando tú tienes Alguien Que te quede Que te lleve Oye No sea Sea humilde Cuando tú no eres humilde El Señor Se aleja Cuando tú tienes Un corazón Enseñado Un corazón De aprender De aprender En ese momento Dios te comienza a hablar Efesios 4 11 12 Nos dice Él mismo Constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas Y a otros pastores Y maestros A fin de capacitar Al pueblo de Dios Para la obra de servicio Para edificar El cuerpo de Cristo Amén Gloria al Señor Pongámonos en pie Él mismo Edificó Apóstoles Profetas Maestros Y yo estoy seguro Que aquí hay apóstoles Aquí hay profetas Aquí hay maestros No digas que no Amén No En la semilla Está ahí Dios Decía la semilla ¿Sabe por qué? Porque tienes que morir Para que se desarrolle Dios en ti Amén No eres tú Es el Señor Les decía Los otros días Y se los vuelvo a repetir Hoy Que los grandes hombres Poderosos en el mundo Los despreciaron Un Edison Le dijeron Que no servía Le dijeron No sirven para nada Su mismo padre Le dijo No sirven para nada Y sin embargo Creó la luz Tremendo ¿verdad? También está Un Einstein Le dijeron Que era bruto Que era bruto Cuando te digan bruto Gloria a Dios Porque tengo a Cristo Que me hace Él Edison creó Algo bien importante La realidad Y así Todos han ido Al parque De Waltiste ¿Es cierto? Cuando fue a entrevistarse Waltiste En un periódico Le dijeron Haz otra cosa Porque tú pintar No sabes Porque no habían descubierto El potencial Que había en él Ese hombre No había visto El potencial Que había en él Así que si tu padre Algún día Tu madre Alguna persona En tu trabajo Te ha dicho Que tú no sirves ¿Sabes qué? Es posible Que no sea el lugar Es posible Que no sea el lugar Cuando estás en un trabajo Y no te dan ¿Sabes qué? Es posible Que no hay Dios Dios Ya te llenó De su omnipresencia Ya Dios Te llenó Del poder Ya Dios Te llenó De eso Que tú tienes ahí De esa semilla Que tiene que morir Para que Él pueda Vivir en ti Gracias Señor Jesús Yo quiero Que si tú miras Al mundo Y observas Que hay muchos jefes Como les decía Anteriormente Muchos jefes Pero pocos Líderes Y Dios está buscando Líderes como tú Y como yo Desarrollando Semillas De potencial En su vida Dios creó A cada ser humano Como un potencial Poderoso De liderazgo Y tú Eres uno de esos Recibelo Tú eres uno de esos Recibelo en tu corazón Eres uno de esos Muchos Vamos a la tumba Y se quedaron Todos los potenciales Puestos en las semillas Sin morir Ahí quedó ahí Pero tú Tú no eres uno de esos Tú eres uno Que desarrollará Su semilla Recibelo Ahí quienes desarrollan Su potencial Y esos llegan a ser Hombres y mujeres Diferentes Impactan al mundo Y tú Eres uno de esos Recibelo en el nombre De esos Así que los líderes Son personas comunes Que permiten Que su potencial Se desarrolle Y tú Eres uno de esos Tú eres un líder Que va a permitir Que ese potencial Que viva en ti Se vaya a desarrollar Para que Cristo Viva en ti El buen líder No solamente Sabe para dónde va Sino que puede Inspirar A otros A que los sigan Tú sabes Para dónde vas Tú sabes Cuáles tus metas Y sabes Que las metas Tuyas Es en Cristo Jesús Que es la meta Principal De todo cristiano Entendiendo esto Yo voy a orar por ti Para que Dios Desarrolle ese potencial Ese líder que hay en ti Para que Dios Ese Espíritu Santo Que está dentro de ti Comienza a ser activado Para que tú mueras Para que tú mueras Y Él viva en ti Él crezca en ti Se desarrolle en ti Amado Padre Celestial Esta mañana Es una mañana De gloria Una mañana De clamor Una mañana De victoria Porque sabemos Señor Que tú estás colocando Padre amado En cada uno De nosotros Una semilla Lista y preparada Una semilla Que sé Que no irá A la tumba Sin que se desarrolle Ese potencial Que tú has colocado Padre amado Hoy Señor Padre amado Aquí hay un grupo De personas Señor Que han decidido Decir sí Padre amado Sí Hay llamado Padre Santo Así que se han Convertido en un grupo Escogido Por ti Padre Santo Como los obreros De la última hora Que llegaron tarde Pero llegaron Y Dios Le entregó La bendición Hoy Señor Coloca Padre amado Esa semilla Germinada Tú dices Que tú eres El que riega Padre Santo Riega en nosotros En el pueblo De la Hechor Riega Padre amado Esa semilla Señor Porque hoy Padre amado Queremos ser Ese pueblo Escogido por ti Padre Santo Ese pueblo Señor Para desarrollar Señor Lo que tú Has entregado En nosotros Gracias Señor Jesús Hemos orado En tu nombre Señor Sabiendo que Aquí hay un pueblo Que dice Amén Amén Amén